Hola gente mi nombre es Wilton Martínez y sean bienvenidos a un nuevo video La noticia que está rondando ahora casi todos los periódicos Casi en las redes sociales es la noticia del momento Y es que Justin Bieber ha dicho que ahora cantará música cristiana Y ha lanzado una canción titulada Oli junto a un rapero Entonces esta noticia que para muchos es cierta Para muchos es mentira porque siempre hay quienes ponen en duda Que si esto es realmente lo que Justin siente O será algún tipo de estrategia publicitaria No debemos olvidar que hace unos meses atrás Justin Bieber hizo pública su decisión de bautizarse De entregarle su vida a Jesús Y compartió una serie de imágenes donde mostraba este momento Que lo hizo junto a su pareja Sin duda alguna muchas personas son difíciles de creer en esto Más por el tipo de vida que ha llevado Justin desde que empezó su carrera Que en un momento tristemente vemos que fue una vida de desorden Una vida de excesos con la droga Y todas esas cosas que al final no le ayudaron para nada a la artista Y se habían vuelto en diferentes problemas Pero ahora vemos que ha tomado esta decisión Será verdad o no será verdad Ya eso lo iremos sabiendo con el tiempo Pero ahora cual es la posición que debemos tomar Dejemos que todo transcurra Porque hay quienes se levantan a señalar Sin saber algo que al final simplemente él sabe Esta canción al momento que estoy grabando este video Ya tiene 15 millones de vistas Lo que quiere decir que si ha llegado a las personas Y de una forma u otra ha impactado Porque ha llamado la atención Y de una forma u otra lo digo nuevamente Está llevando a Jesús Y esto me lleva a recordar un versículo de la Biblia Que dice que sea de forma correcta o incorrecta Lo importante es que Jesús está siendo predicado Que las personas están escuchando de Jesús Nuevamente lo digo si es verdad o no Lo de Justin si es sincero Lo sabremos con el tiempo Pero en momentos como estos Donde cantantes toman esta decisión Recordemos que siempre al principio Las personas lo toman de igual forma Lo mismo que aconteció con Kanye West Lo mismo que aconteció con Olmairi En este caso en la música latina en español Entonces esto no es nuevo Vamos a ver ahora algunos de los titulares Que los periódicos han sacado al saber esta noticia O lo que tiene que ver con la canción O con este estreno en la música cristiana De Justin Bieber El diario El Milenio Colocó el titular con el siguiente título Hoy la canción con la que Justin Bieber Se estrena en la música cristiana Diario La Vanguardia Justin Bieber presenta Oli Y se estrena en la música cristiana Hoy Chicago Justin Bieber se pasa a la música cristiana Panorama.com Justin Bieber sorprende con Oli Una canción cristiana Como podemos ver esta noticia Ha sido de mucho impacto Y más al ver la vida Lo repito nuevamente Que Justin llevaba Y un pedazo que me llama la atención De la publicación del diario La Vanguardia Dice de la siguiente manera La metamorfosis que Justin Bieber Ha ido experimentando A lo largo de los últimos años Ha sido impresionante De ser un adolescente malcriado Con todos los lujos y excesos De una estrella del pop A un joven responsable Comprometido con su familia Y férreo creyente en Dios Cabe destacar que también Justin Bieber Al momento de su bautismo Él mismo dio las declaraciones Y dijo que había sido una de las decisiones Más importantes de su carrera Esto lo hizo precisamente En este año Hace unos meses atrás Y no debemos olvidar que en el año 2014 Igualmente Justin Bieber Había tomado esta decisión De bautizarse Pero a causa de la multitud No lo pudo hacer Ya que lo iba a hacer En una iglesia muy reconocida En Nueva York Por lo que ahora Se bautiza este año Pero no fue con multitudes Sino que fue durante un viaje Más bien fue algo improvisado En un viaje en carretera Que él tenía con su novia En ese entonces Que también la novia de él Se bautizó juntamente con él Esta canción Holy Que está en tendencia Es muy interesante El concepto de la canción Porque la canción Lleva a confiar en Dios Por decirlo así En las dificultades En la canción Está representada Por Justin Y otra mujer Que hace papel Como su pareja Y llega un momento Donde estos dos Quedan sin trabajo Hay una frase de la canción Que me llama la atención Que dice Yo no soy santo Pero cuando me abrazas Siento que es Eres realmente santo Siento la santidad Y otra frase Que me llama la atención Es Voy corriendo al altar Al altar Donde todos podemos estar Donde todos podemos entrar Mostrando así Justin Como que es el trasfondo De la vida Donde él viene Y que él mismo dice Yo no me considero santo Pero en las manos de él Puedo serlo Y puedo ser completamente Diferente A lo que he venido siendo Sinceramente No me pondré en el papel De decir Es verdad O es falso Lo que Justin está diciendo Lo mejor es esperar Que el tiempo Diga La verdad Y por ahora Solamente Si tú eres seguidor De Justin Solamente queda Desearle Lo mejor Y que Todo esto Al final Si le ayuda Si se siente bien Que mejor Que lo pueda hacer Porque sabemos Sinceramente Que en las manos De Dios Todo es completamente Distinto Y si esta decisión Y si esta decisión Es verdad Sabemos que vendrán Cosas buenas Y nuevas Porque Justin Ha dicho Que ahora solamente Cantará Música para Dios Música cristiana Entonces esperemos A ver Que pasa con todo esto Como transcurren Las cosas Y sobre todo Dejar el señalamiento A un lado Y esperar Que el tiempo Diga todo Bueno gente Hasta aquí este video Quería compartirles Esta noticia Que creo que es muy relevante En lo que a la música Y a la juventud Se refieren Estaremos atentos A todo lo que estará pasando Con Justin Igualmente Sigan orando por él Si quieren hacerlo Solamente Si desean Recuerden que Antes que un artista Es una persona Más Que necesita De Jesús Sin más que decir Ya saben Mi nombre es Milton Martínez Y nos vemos por aquí Música